Hacía algún tiempo que no me pasaba por Castellón y qué mejor excusa que conocer sus mejores bares. Camino del centro me encontré con la panadería-cafetería Javier Blasco. No había oído hablar de ella, pero me apetecía una coca de tomata, típica de la ciudad, y pensé que en una casa fundada en 1906 tenía que estar buena. Y no fallé, estaba jugosa y muy rica. El café, sin embargo, tiene un claro necesita mejorar, aunque lo compensan con su amabilidad. Por un americano y una porción de coca pagué 2,50 euros. Después me acerqué a la zona del mercado central, donde hay una gran concentración de locales interesantes. La cafetería centro es un clásico. Tuve que esperar un rato hasta que pude sentarme. Estaba a tope. Tienen tapas y montaditos. No sabía yo que en Castellón eran tan populares. Uno de los más típicos es el de lomo con queso. Es un mini bocadillo con el pan pasado por la plancha y el queso bien frito. Con una caña pagué 3,70 euros. En uno de los laterales del mercado está la cuina del Mercat. Una barra moderna, con buen producto. Tienen varias especialidades y me decidí por media ración de bravas. Abundantes, bien fritas, con trocitos de piel muy crujientes. La salsa valiente, con una buena dosis de ajo. Junto a la caña me sirvieron pan y unas aceitunas. Por todo pagué 8 euros. Junto a la caña me sirvieron pan y unas aceitunas. A la caña me sirvieron pan y unas aceitunas. A la caña me sirvieron pan y unas aceitunas. De allí a la bodeguilla. Tienen tapas y también montaditos. Allí lo sirven en una rebanada de pan de kilo. Muchos hechos al momento en la plancha. En la barra, bajo una vitrina, tienen expuestas unas buenas anchoas. Y junto a ellas había un bol con pisto. Tenía buena pinta, así que lo pedí. Estaba muy rico, la verdad. Con la caña pagué 3,20 euros. En la calle Barracas hay varias tascas. Me habían recomendado el Ernesto y sus caracoles, así que me acerqué. Eran cerca de las dos y estaba abarrotado. Una parte de la barra da a la calle, pero no había sitio, así que me quedé en la entrada. Cómo no, me pedí sus caracoles. Siempre me ha gustado más la salsa que los caracoles, así que me dediqué a mojar. Si no me equivoco, tienen una versión picante. Tendría que haberla pedido. Caña, pan y caracoles fueron 4,40 euros. Hace como un mes que ha reabierto el portón, una ver mutería. La verdad es que ahora mismo están muy de moda, abren por todas partes. Me gustó el local, que conserva su estilo original. Al entrar hay un pasillo larguísimo acompañado de una barra de madera. Y allí me quedé. Me pedí un vermut, al que añaden aceituna, rodajita de naranja y sifón. Y lo acompañé de unas patatas chips. ¿Qué hacen en castellón? Jotagracía. Son muy crujientes. Ideales para rociarlas con la típica salsa de vinagre y pimentón, porque no se reblandecen. Por una bolsa y el vermut pagué 3 euros. Acabé el recorrido en el Mesón Navarro. Tienen 3 locales y me fui al original, fundado en 1972. El comedor es más de restaurante que de bar, pero al entrar hay una barra con taburetes donde se puede picar algo. Allí mismo están las brasas y me recomendaron que me pidiera algo hecho al momento, pero al sentarme vi que en una bandeja metálica había unas bravas y me tentaron. Estaban un tanto arenosas, pero la salsa era rica. Definitivamente tendría que haber pedido algo a la brasa. Vi salido algunas cosas con muy buena pinta. Por la caña y una ración relativamente pequeña de bravas pagué 3 euros con 50. Creo que la semana que viene iré a Elche, a recordar viejos tiempos. Espero sugerencias.